Bueno, muy bien, estamos de vuelta. Seguimos acá en la Gaceta Central. Lo anticipábamos antes de la pausa. Estamos ya y le damos la bienvenida a Alfonso Prat-Gay, que está en Tucumán, recién llegado del avión. Economista, político, exfuncionario. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué dice Carolina? Un gusto estar acá. Gracias por recibirme. Igualmente, un gusto. No está solo, está acompañado. Y ahí ya los vamos a tomar en imágenes a los intendentes Mariano Campero y Roberto Sánchez. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Bueno, recién llegados acá al estudio de la Gaceta. Vamos a conversar, sin dudas, de muchos temas, pero vamos a arrancar, ya que están los tres juntos, hablando de la actualidad política y de, me parecería a mí, bueno, primero consultarle, ¿cómo está habiendo la realidad acá en nuestra provincia con respecto a Cambiemos, Juntos por el Cambio? Bueno, es un momento de efervescencia. Siempre que llega la fecha de cerrar las listas, aparecen los tironeos y lo que sucede en Tucumán no es muy distinto a lo que está sucediendo en prácticamente todo el país. Pero bueno, es un momento en el que es importante reforzar la unidad, reforzar también los valores, ampliar todo lo que se pueda del espacio y ofrecerle a los argentinos en general, y en este caso en particular, a los tucumanos, una alternativa a lo que tienen hoy como gobierno. En el caso de Tucumán, bueno, no es solamente un mandato, sino son ya varios mandatos del peronismo, y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es ofrecer una alternativa que pueda gestionar la provincia. Ahora, ¿por qué está costando tanto llegar a estos consensos? Acá a nivel local está claro, a nivel nacional también está pasando lo mismo, ¿no? Bueno, la política tiene eso, Carolina. Creo que no hay que asustarse. Es lícito y es saludable que cada individuo, cada dirigente, tenga su ambición personal. Sí. Bueno, a veces todas las ambiciones personales no encuadran dentro de un mismo colectivo y hay que encontrar la manera, con generosidad, pero sobre todo con una proyección, con futuro, de encauzar todas esas voluntades, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos, acá con mis colegas y amigos, Mariano y Roberto. Bueno, justamente usted hablaba recién de brindar alternativas, de propuestas, de ampliar justamente la coalición, en este caso opositora, y desde el sector, ¿no? Mariano Campero, el intendente Roberto Sánchez, habían insistido mucho en la incorporación de fuerza republicana, ¿no? ¿Cómo estaba viendo esta idea? Ha sido muy resistida, ¿no? En parte de justamente esta coalición. Bueno, de vuelta, yo insisto, no hay que enfocarse tanto en las personas y en los nombres, sino en las ideas y en los proyectos. Y lo que yo apoyo es la unidad ampliado lo más que se pueda, pero con nuestros valores, por supuesto, ¿no? Y esa es la discusión que hay que tener. No solamente con la fuerza que vos mencionás, sino con todas las otras fuerzas. Hay partidos provinciales, hay partidos nuevos que han aparecido en el último tiempo en Tucumán. Bueno, la convocatoria nuestra necesariamente tiene que ser amplia. Y una vez que nos sentamos, por supuesto, a ver hasta qué punto hay coincidencias, hasta qué punto las coincidencias superan las diferencias. Quería aprovechar para preguntarle, Mariano Campero y Roberto Sánchez, justamente el rol de fuerza republicana que, de alguna manera, terminó corriéndose, ¿no? Dando un paso al costado. Y lo dijo él en varias oportunidades, cansado de tironeos, de indefiniciones. ¿Cómo analizan eso? ¿Voy yo? ¿Va usted? El que prefiera. A ver, creemos que nosotros, desde el fin del año pasado, veníamos conversando con las distintas fuerzas políticas y en una de esas también estaba, por supuesto, fuerza republicana. Y la idea que teníamos con Mariano es conversar con todas las fuerzas políticas de la oposición de la provincia y dar, como decía recién, dar una alternativa de gobierno. Sabemos que no es fácil, no es para nada fácil. Hay muchos espacios políticos. Yo creo que lo vamos a seguir intentando. Todavía hasta el 14 de julio hay tiempo. Creo que no ha cerrado la puerta todavía a Fuerza Republicana. ¿No cerró la puerta a Fuerza Republicana? Tampoco. Juntos por el cambio la cerró la puerta. Hay reuniones el viernes que viene, justamente a las 9 de la mañana. La idea es convocar a las demás fuerzas, no tan solo a Fuerza Republicana, sino también está Creo, está la gente de López Murphy, hay otras demás fuerzas que también son opositoras dentro de la provincia y que queremos que entren también dentro de este gran espacio político que es Juntos por el Cambio. Y creo que no están todavía cerradas las puertas del todo, así que nosotros vamos a bregar a que eso lo podamos conseguir. Ahora, Mariano, una pregunta, porque dice, no está cerrada la puerta de Fuerza Republicana, tampoco la de Juntos por el Cambio, pero el viernes de la semana pasada hubo una reunión, Alfaro estuvo de anfitrión de ese encuentro, estuvo la gente de Creo, pero Alfaro ya en varias oportunidades viene diciendo que su límite es Bussi, entonces cómo podemos entender que puede haber un acuerdo ahí, ¿no? Es lo que decía Alfonso. Acá, digamos, para pelearse o no estar, tenemos mucho argumento entre todos, de hecho hay mucha diferencia dentro del espacio nuestro político, ¿no? Yo pensando en alguno te diría, con Domingo Amaya, por ejemplo, estamos en el mismo espacio y tenemos disenso. Eso es sano. Poner nombre o bolilla negra me parece que sería un error, eso es lo que nosotros creemos. Por otro lado, estamos conversando con Germán Alfaro también y la idea es que todos podamos sumarnos a Juntos por el Cambio y, como bien dice Roberto, generar de una buena vez por todas una alternativa de gobierno para todos los tucumanos. Y un dato más, lo de Ricardo Bussi, nosotros seguimos conversando, por supuesto, pero no es menor que esto es lo que venimos hablando. Sabíamos que iba a ocurrir, que esto, como dice Alfonso, en estos tiempos de tensión es así y, bueno, hay que seguir conversando, pero lo más importante es lo que decía Ricardo no hace mucho tiempo, que es estoy acá acompañando a quienes, a los dos intendentes. Y nosotros dos intendentes estamos más que nunca con muchas ganas de seguir armando, de seguir en este camino que es construir una alternativa para Tucumán y hoy, a su vez, consolidando lo de Alfonso, que ya vino varias veces y nos está dando una mano tremenda y es un jugador de nivel nacional que viene a darnos una mano, por decirlo de alguna manera, acá en la provincia y nos da una suma y un valor muy importante. Y nosotros entendemos que así como en política muchas veces algunos están, otros se mueven, estará el que quiera estar. Vamos a seguir con la misma línea de intentar ampliarlo lo máximo que se pueda y que sean las pásolas que definan, en todo caso, cuáles son las diferencias que tenga el espacio. Quería consultar, antes de pasar de tema, fuerzas republicanas y finalmente queda fuera de esta idea. No hay problema, lo convocaremos después. Pero debilita, digo, el armado de la oposición, digo debilita por el caudal de votos que por lo menos en las últimas elecciones viene recogiendo fuerzas republicanas. Más que debilita, favorece al gobierno de la provincia, que no es lo mismo, porque acá uno puede hacer lo de esfuerzo, de que estemos todos. Después cada uno de los que está acá dirá, no, yo no quiero estar ahí, bueno, terminará favoreciendo al gobierno. Pero no nos debilita, yo creo que al contrario. Veníamos con Roberto y hoy hemos compartido, antes de ir a buscarlo en el aeropuerto, hemos estado tomando café y la verdad es que mucha gente se nos acercaba, a los dos, a decirnos vayan para adelante, están en el camino de transformar Tucumán, hay mucha apuesta de lo que ustedes son el futuro, pero también el presente. Y entiendo que ese es el camino, nosotros tenemos que seguir con las dos gestiones a full, mostrando que esas gestiones las podemos trasladar a la provincia eventualmente, y sumando actores del calibre de Alfonso, como decíamos recién acá fuera de cámara, que es un jugador reconocido a nivel internacional, con roles nacionales, y que venga acá y nos dé su experiencia en términos tanto económicos, de la economía pública como la privada, es muy importante, porque nosotros con Roberto soñamos con transformar Tucumán, y sabemos que hay un valor agregado en Tucumán, que tenemos que desarrollar, y lo vamos a desarrollar, por supuesto, entre todos, pero a sabienda de que va a ser un proceso, este es un camino más. Hace ocho meses era impensado que hoy estemos en este escenario, en donde las discusiones son las que veníamos planteando, la amplitud, que a nivel nacional, y el tema de generar una alternativa, como decía Alfonso al inicio, alternativa para el país, y que no se avance y se robe la república, como se está hoy en riesgo, pero también para nuestra provincia, bueno, que vemos tantas malas noticias, tanto por trabajar y llevarla a que sea una provincia vanguardia, que no tengo duda que estamos llevando ese camino. A propósito, y le voy a preguntar a Alfonso, ¿hubo alguna propuesta? Digo, hoy está acá acompañando a Mariano Campero, al intendente Roberto Sánchez, ¿le gustaría participar eventualmente con alguna candidatura en las elecciones acá en Tucumán? No, yo no estoy por el cargo, creo que a lo largo de mi historia política lo he demostrado muchas veces, a mí lo que me mueve es transformar la realidad, es la libertad, es la república, y la posibilidad del desarrollo, y lo que me entusiasma de esta propuesta, y por eso cada vez que me invitan Mariano y Roberto, es que es la primera vez que tenemos en Tucumán, dirigentes opositores al gobierno provincial, con experiencia de gestión, que es el caso de Mariano, es el caso de Roberto, el caso de Germán Alfaro, mañana voy a almorzar con Germán Alfaro, con esta idea de tratar de hacer el espacio lo más amplio y lo más potente posible, y a eso me refería cuando hablaba al principio de ofrecerle una alternativa a los tucumanos, en el último tiempo hubo esfuerzos muy meritorios, como el de José Cano en más de una oportunidad, pero un esfuerzo casi barranca arriba, digamos, desde el punto de vista de la opción para el tucumano, bueno, ahora lo que tenemos es gente que ha gestionado, que está gestionando, que gestiona bien, que es reconocida en su municipio, lo que tenemos que hacer es llevar eso a la próxima etapa, que es la gobernación de la provincia. O sea, usted ha puesto una renovación de figuras, digo, y qué pasa con José Cano, Elía de Pérez, ¿están dentro, junto por el cambio? A ver, no nos podemos dar el lujo de dejar a nadie afuera, ese es mi mensaje, pero creo que es distintivo el rol de alguien que estuvo en gestión, que es el caso de Mariano y Roberto, también es el caso de Sebastián Salazar, y es el caso, por supuesto, de Germán Alfaro, que es el intendente del distrito más grande. Este escenario político de internas de un lado y del otro, pero hablando de la interna, por ejemplo, en el oficialismo acá en Tucumán, está bien reñida, muy peleada, la situación y la relación entre el gobernador Mansur y su vicegobernador, ¿cómo cree que está impactando, o que ve desde afuera? Bueno, me parece que es parte de la crisis que está atravesando el frente de todos a nivel nacional y que acá se manifiesta porque hay dos caudillos que se están disputando el lugar. A nivel nacional no se manifiesta porque hay un señor que responde a las instrucciones de la señora que es la que tiene el poder. Pero esto que sucede en Tucumán es un poco la consecuencia de, no solamente estos dos años, sino muchos años de desmanejo de la cosa pública, desgaste en la gestión, y creo, por lo menos es lo que yo siento cada vez que vengo a Tucumán y la gente me para en la calle y me saluda, es, hagan algo para cambiar, ¿no? Y eso es lo que me moviliza a mí, más que cualquier otra cosa. Ahora en algún momento, y vuelvo a poner como comparación nivel nacional y nivel provincial, la gente dio su voto, ¿no? A Juntos por el Cambio y hubo ciertos fracasos, podemos decir, en la economía, sobre todo en la economía que ha sido muy cuestionada, de Mauricio Macri, y terminó la situación, bueno, dándose con resultados que hoy tienen a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, que parte de los votantes de Juntos por el Cambio es lo que no querían que pase, ¿no? ¿Cuál es el desafío ahí? Bueno, el desafío es transformar esa realidad, no se pudo hacer de la manera que habíamos planeado al principio, se lograron algunos avances, pero digamos todo también. Hoy la economía está mucho peor que en cualquier momento de la gestión de Mauricio Macri. Tenemos más inflación, tenemos más recesión, tenemos más pérdida de empleo, tenemos mayor desaparición de empresas privadas, tenemos gente que, los jóvenes que están perdiendo la esperanza y si pueden se van al exterior, en vez de tratar de conseguir un lugar acá, entonces a ellos no les está yendo demasiado mejor que al gobierno de Cambiemos. Entonces, eso lo que demuestra es que la realidad es bastante más compleja de lo que creen los políticos cuando están en campaña y de que así como necesitamos tener la unidad en el espacio opositor, en Tucumán y a nivel nacional, también una cosa que hemos aprendido de la gestión de Cambiemos entre el 2015 y el 2019 es que no alcanza con una sola fuerza política. Ganar las elecciones no es garantía de nada. Ganar las elecciones más un diálogo franco y honesto con el resto de las fuerzas políticas para tener una construcción que permita ir, bueno, modificando las cosas con una mayoría suficientemente amplia como para marcar un norte, marcar un rumbo. Lo que Argentina lleva hace más de 10 años es dando vueltas en círculos. Y no es solamente la gestión de Cambiemos, es la gestión anterior y la anterior. Lo que creo que hay que hacer es romper con esa dinámica y para romper con esa dinámica hay que hacer creativos. Y lo que han propuesto Mariano y Roberto en Tucumán cuando nadie lo creía era algo muy creativo. ¿Cuál es la propuesta creativa a nivel nacional? ¿A dónde está o quiénes la personalizan? Me parece que no es momento de personalizarla porque no es un momento de definir un liderazgo. Creo que hay... A ver, yo lo veo como una virtud, no como un defecto. Por supuesto que a los que están del otro lado y muchas veces al periodismo que le gusta buscar la lucha, le interesa señalar que haya tanta tensión interna en el momento de cierre de las listas. Yo, la verdad que me alegro de que haya tantos candidatos con volumen político que nos puedan representar. Esto no era así hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, es obvio que no hay un líder nacional, en Cambiemos, pero es obvio que hay tres partidos que están fortalecidos a pesar de la experiencia que vos mencionabas, que están unidos, la coalición cívica, el pro, el radicalismo. Aparecen nuevas figuras en el radicalismo inclusive y esta es una elección legislativa, recordemos eso. Es una elección de medio término. No están en juego los roles ejecutivos, eso va a ser en el 2023. Pero se define mucho en una elección de medio término. Por supuesto que se define mucho y vuelvo ahora, vamos de la nación a Tucumán, vuelvo a Tucumán. Para Tucumán es muy importante la elección del 2023, es muy importante que sepamos usar bien las primarias, porque en el 2021 las tenemos, en el 2023 no hay primaria para gobernador. Entonces, creo que este es un ejercicio que nos va a ayudar para elegir los mejores candidatos que nos puedan representar en el 2023. ¿Cómo se hace para avanzar en una elección de medio término con una economía así, tan golpeada, como la que tenemos ahora en un contexto de pandemia, donde hay mucha falta de credibilidad en la palabra de los funcionarios en ejercicio y no también de la oposición? Hay mucho descrédito de la política. Los tucumanos y los argentinos están preocupados por otras cosas, la verdad es esa. La cuarentena ha sido eterna, pero ha sido demoledora en muchos aspectos y particularmente para las clases más afectadas, para las personas más vulnerables. Se les ha quitado la posibilidad de tener el único trabajo que tienen, que es el informal. Y hay mucha bronca en general con, en particular, los gobiernos de turno. Por eso, como yo te decía al principio, acá no se trata de acomodarme en un cargo, aferrarme a un cargo. Me parece que los tucumanos van a saber distinguir muy bien quién es el que quiera aferrarse a una banca, aferrarse a un cargo y quién es el que quiere ofrecer algo nuevo y proponerles un futuro que hasta el momento les ha sido esquivo a los tucumanos. Quería...